Bienvenidos a Descubriendo la Internet Artificial Hoy vamos a ver recomendaciones basadas en contenidos Vamos a seguir hoy con vídeos sobre aplicaciones de lo que hemos estado viendo sobre clasificación y regresión en casos que se suelen utilizar mucho en el mundo real Una de las aplicaciones que tradicionalmente en los últimos años ha usado mucho el Machine Learning para ello es en el tema de las recomendaciones Todos hemos entrado en alguna web, por ejemplo, web de productos como por ejemplo Amazon o parecidos o Netflix y demás en la cual según lo que nosotros vamos indicando que nos gusta el sistema va aprendiendo y nos va recomendando productos, por así decirlo, similares que nos puedan interesar También hay otras webs en las que en un momento dado ellos saben más o menos los gustos que tenemos lo compara con otras personas que tienen los mismos gustos y de esa forma los productos o artículos que esas personas están viendo también nos los recomiendan es decir, lo que se busca básicamente es ofrecer a los clientes productos que puedan ser interesantes para él Todo esto se suele llamar sistemas de recomendación y como digo, bueno, pues normalmente detrás de todos ellos lo que hay hoy en día es no sistemas basados en reglas como antiguamente sino sistemas ya de aprendizaje automático de Machine Learning, ¿de acuerdo? Entonces en los sistemas de recomendación, como digo, normalmente encontramos estos dos enfoques por un lado están los basados en contenidos que son aquellos en los que nuestra inteligencia artificial lo que hace es analizar los artículos que nos gustan ¿vale? para obtener, por así decirlo, una matriz de gustos luego ya veremos a qué nos referimos con esto y lo que hace es recomendarnos productos que son parecidos es decir, nosotros vamos adquiriendo productos y según los que nosotros vamos adquiriendo vamos viendo lo que nos van interesando pues de esa forma luego la máquina va obteniendo cuáles son nuestros posibles gustos y de esa forma nos puede recomendar cosas parecidas por ejemplo, cuando estamos en Netflix, por poner un ejemplo pues nos recomienda películas o series parecidas cuando vamos a Amazon, pues artículos parecidos, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos lo que se llama el filtrado en colaborativo que lo que hace es analizar, como digo, los gustos que tenemos en este caso lo que sabemos es básicamente qué artículos hemos cogido y a partir de esos artículos obtenemos los gustos aquí es al contrario, es decir, lo que la máquina sabe, por así decirlo son nuestros gustos ¿cómo lo sabe? porque analiza los artículos que les gustan a las personas que son iguales que nosotros, ¿vale? que son nuestros amigos, conocidos y demás y a partir de ello nos recomienda artículos que estas personas han estado viendo o que también les gustan, ¿vale? o sea que de aquí, como digo, partimos los artículos para obtener los gustos de aquí partimos de los gustos para obtener los artículos, ¿de acuerdo? normalmente los sistemas de recomendación lo que hacen es una combinación de ambas dos cosas, es decir, combina unas cosas con otras, es decir, un sistema con otro para de esa forma obtener un sistema de recomendación completo porque normalmente lo que va haciendo la máquina es aprendiendo por un lado los gustos, por otro lado los artículos y de esa forma va combinando para que nos vaya mejorando lo que son las recomendaciones que nos hace cuando entramos a sus webs, ¿de acuerdo? lo que hay que tener muy claro es que en este sistema de recomendaciones hay dos puntos claves muy importantes por un lado está el tema de las puntuaciones de lo que van aportando los usuarios y por otro lado está el tema de las relaciones que hay entre las personas y los artículos, ¿de acuerdo? por eso hoy en día se le da tanta importancia a las redes sociales y al hecho de que cada vez que tú entras en ciertas webs o demás te piden casi constantemente que des puntuaciones a esos artículos o por ejemplo si son películas, series o cualquier otro artículo que vamos adquiriendo o cuando haces una visita a un hotel, etc. ¿por qué? porque si no tenemos estas dos cosas no podemos hacer sistemas basados en, bueno, sistemas de recomendación ya sean basados en contenidos o de filtrado colaborativo, ¿de acuerdo? entonces es importante que los datos con los que vamos a trabajar es a partir de esto, con lo que primero tenemos que hacer, como digo es obtener un sistema que nos permita que los usuarios vayan indicando sus puntuaciones cuantas más mejor y por otro lado un sistema que nos permita relacionar, ya os digo, normalmente artículos por un lado que suelen ser más fáciles porque normalmente los artículos suelen tener características a partir de esas características podemos obtener, bueno, pues una serie de relaciones entre ellos pero también tenemos que ser capaces de relacionar a las personas entre sí también se suelen definir una serie de atributos, ¿vale? en las personas de forma que así sepamos que dos personas, por así decirlo, se parecen entre sí, ¿de acuerdo? entonces, estos son la base de datos a partir de la que trabajamos y estos son los objetivos que tenemos y que tenemos que alcanzar para luego combinar los dos, para obtener un enfoque mixto y así obtener, como digo, el sistema de recomendación completo, ¿de acuerdo? lo primero es establecer la nomenclatura, los nombres que vamos a utilizar a lo largo del vídeo, ¿de acuerdo? a lo largo de los sistemas de recomendación entonces, creo que es importante entender que vamos a tener tres tipos de objetos por un lado tenemos los usuarios, por otro lado tenemos los artículos y por otro lado tenemos los atributos de los artículos, ¿de acuerdo? entonces, siguiendo más o menos la nomenclatura que hemos utilizado hasta ahora tenemos que determinar, bueno, pues que cada vez que pongamos n con un subíndice lo que nos estamos refiriendo es a un número de algo, ¿de acuerdo? entonces, n sub m se refiere al número de artículos, por ejemplo n sub u al número de usuarios, etc. ¿de acuerdo? en cambio, cuando pongamos una letra 90 que es de este estilo, ¿no? lo que nos estamos refiriendo es a un objeto en concreto entonces, cuando pongamos la i latina nos referimos a un artículo en concreto cuando pongamos una j nos referimos a un usuario en concreto y cuando pongamos una k, ¿vale? nos referimos a un atributo de un artículo en concreto ¿de acuerdo? que parece un poco lioso pero luego ya veremos que se entiende bastante bien en cuanto veamos los ejemplos siguiendo lo que hemos hecho hasta ahora es decir, normalmente lo que hacíamos es llamar x a los datos de entrada e y a los datos de salida en este caso, los datos de entrada van a ser datos de artículos entonces, cuando pongamos x elevado a y, ¿vale? o x superíndice y, mejor dicho, entre paréntesis nos referimos a los datos del artículo y en concreto ¿vale? entonces, si ponemos x entre paréntesis un 3 nos referimos al tercer ejemplo de entrada, ¿vale? entonces, siguiendo eso luego, si ponemos un subíndice k a este ejemplo de aquí nos estamos refiriendo en concreto a un atributo concreto a este atributo k de ese artículo ¿vale? entonces, aquí a lo mejor resulta que este ejemplo tiene como decía antes, color, altura, anchura, peso, etc. bueno, pues, de todos esos datos uno de ellos podría ser el segundo que era el de longitud bueno, pues, si lo ponemos así lo que estamos diciendo es dame la longitud del ejemplo, por ejemplo 2 o 3 o lo que sea, ¿vale? entonces, si lo ponemos si ponemos estos datos así la x con un superíndice arriba y con un subíndice abajo el superíndice nos va a indicar el ejemplo concreto y como digo, la x con un subíndice nos va a indicar el atributo de ese artículo ¿de acuerdo? hasta aquí, tampoco hay nada excesivamente nuevo que como hemos visto ya en otros vídeos más o menos seguimos la misma dinámica pero a partir de aquí, la cosa va a cambiar un poco primero tenemos que entender que tú, cuando entras a una web o cuando entras a un sitio pues hay veces que haces recomendaciones sobre artículos y a veces no, hay veces que haces puntuaciones y a veces no, es decir de todo lo que hay, tú no puntuas todo solamente puntuas algunas cosas entonces, lo primero que tenemos que saber es si un usuario ha puntuado o no a un artículo eso lo vamos a indicar con R y J lo que quiere decir esto es que el artículo I es recomendado por el usuario J recordad lo que acabamos de decir aquí arriba, ¿vale? cuando ponemos una I, que es el primero lo que se refiere es al artículo cuando ponemos J, se refiere al usuario y la R se refiere a recomendar, ¿vale? o si es como estamos hablando del sistema de recomendación a recomendar si nosotros ponemos R4,5 lo que se refiere es que el usuario 5 ha recomendado el artículo 4, ¿de acuerdo? y eso es más o menos lo que vengo a expresar con esto una vez que una persona ha recomendado algo pues le ha dado una puntuación, ¿vale? y esa puntuación normalmente la vamos a indicar así ¿vale? en vez de poner R ya por una Y, ¿vale? esa Y lo que viene a decir es como siempre, ¿no? tenemos unos datos de entrada a las X y unos datos de salida que nos vienen dados ya y lo que vamos a hacer es que tenemos que indicar cuál es la puntuación que ha dado esa persona a ese artículo y entonces eso se va a indicar el código con la Y y finalmente pondremos Y, un artículo en este caso es la I pero podría ser el 3, el 4, lo que sea y un usuario que en este caso es la J pero podría ser el 5, el 10, el 20, lo que sea y eso igual a un dato normalmente es muy común aquello de poner puntuaciones de 0 a 5 o de 1 a 5 y ese tipo de cosas bueno, pues ya ponemos el dato que sea igual a lo que sea ¿de acuerdo? y eso se refiere a la puntuación que ha dado un usuario para ese artículo ¿qué ocurrirá en caso de que no haya habido recomendación? pues entonces lo que vamos a utilizar es el símbolo de la interrogación para indicar que todavía ese usuario no ha recomendado o no ha dado una puntuación a ese artículo ¿de acuerdo? por último deciros que si queremos saber cuántos es el número de artículos puntuados por un usuario es decir, un usuario en un momento dado ha entrado a nuestra web y resulta que ha estado marcando puntuaciones o haciendo recomendaciones de 5, 10, 20 artículos o lo que sea bueno, pues eso lo vamos a poner como MJ MJ como digo, es un número que se refiere a un número de artículos y la J se refiere al usuario entonces, poniéndolo así creo que se puede entender que en un momento dado si aparece este número bueno, este nombre lo que indica es que en un momento dado ese usuario ha recomendado 5, 10, 20 o ha calificado 5, 10, 20 o los que sean artículos ¿de acuerdo? entonces, como digo esta es la nomenclatura que vamos a usar a partir de ahora voy a poner una serie de ejemplos que creo que va a aclarar bastante más que explicándolo así y creo que con eso se va a entender bien luego las fórmulas que vamos a usar ¿de acuerdo? normalmente nosotros lo que vamos a tener es una base de datos de artículos ¿vale? en este caso a los artículos los he llamado 1, 2, 3, 4, 5 pero los voy a haber llamado de cualquier otro nombre ¿vale? si fuese en coche pues serán modelos de coches si fuese en libros pues podrían ser nombres de libros lo que sea ¿vale? pero para hacerlo sencillo de momento pues los he llamado simplemente por un número de orden ¿de acuerdo? luego tenemos unos atributos que tienen esos artículos los atributos hemos dicho que empiezan por la X ¿de acuerdo? entonces para mí para simplificar los he llamado X1, X2 y X3 ¿vale? aquí es lo que yo decía antes es que si aparece un X con un subíndice que yo llamaba K se refería a un atributo en concreto claro cada artículo va a tener como digo una serie de atributos ¿vale? esto podría ser la longitud esto podría ser la altura esto podría ser el peso por ejemplo lo que pasa que recordad en los vídeos anteriores que siempre nos hemos recomendado una cosa importante lo más importante para que los sistemas de recomendación los sistemas de inteligencia artificial y machine learning en general funcionen adecuadamente es que normalicemos los datos ¿vale? porque si no se pueden alterar estemos dando más peso a ciertas características que a otras entonces lo que tenemos que hacer es convertir todos los datos en numéricos y luego esos datos normalizarlos para que tengan un valor entre 0 y 1 o menos 0,5 y 0,5 o menos 1 o 1 ¿vale? ya hemos visto vídeos en los que hemos visto sistemas para poder normalizar los datos así que no lo voy a repetir de todas formas aquí por hecho que ya se han normalizado y tenemos estos datos de aquí como veis más o menos los artículos hay algunos que se parecen por ejemplo el artículo 1 y el 2 tienen datos relativamente parecidos en el primer atributo tiene 0,9 y aquí 1 en el segundo tiene 0,1 y 0,1 y en el tercero 0,5 y 0,4 luego estos son artículos que más o menos se parecen eso quiere decir luego que las puntuaciones muchas veces van a ser parecidas en esos artículos por ejemplo los usuarios les dan puntuaciones más o menos parecidas y es lógico porque si dos productos se parecen es lógico que en un momento dado los gustos por ejemplo que tengan ciertas personas sobre esos artículos imaginaros que fuesen series o películas o lo que sea pues es normal que se parezcan ¿de acuerdo? quizá el primer atributo es el nivel de romanticismo el segundo el nivel de acción el tercero el nivel de comedia lo que sea ¿no? entonces como digo si se parecen es lógico que tengan puntuaciones parecidas luego hay que tener en cuenta que tenemos que indicar usuarios y cada usuario tiene que hacer una puntuación sobre esos artículos entonces aquí vemos ciertos usuarios los hemos llamado A, B, C y D ¿vale? y para simplificar muchas veces lo llamaremos también el primer ejemplo o sea perdón el primer usuario segundo usuario tercer usuario cuarto usuario o sea nos da igual llamarlos A, B, C 1, 2, 3 lo que sea pero lo importante es entender que cada uno de los artículos cada uno de los artículos para cada uno de los usuarios va a tener una puntuación que en este caso va de 0 a 5 ¿de acuerdo? entonces viendo lo que hemos estado viendo antes en cuanto a nomenclatura bueno pues vamos a ver algunos ejemplos de lo que hemos indicado antes por ejemplo decíamos que N sub M se iba a referir al número de artículos en este caso tenemos 5 artículos ¿vale? estos 5 artículos por eso he puesto que N sub M es igual a 5 también tenemos que indicar el número de usuarios el número de usuarios en este caso son 4 ¿vale? por eso he puesto los números para que se entienda también son 4 ¿de acuerdo? y luego tenemos el número de atributos que tienen los artículos ¿vale? en este caso K sería igual a 3 ¿vale? porque tenemos 3 características o atributos de cada uno de nuestros artículos por otro lado te decíamos que si los datos de entrada o mejor dicho los datos de entrada iban a ser datos de atributos de artículos ¿de acuerdo? cada artículo iba a ser una entrada un ejemplo entonces aquí tenemos que X2 ¿vale? X2 se refiere al segundo artículo ¿qué datos va a tener aquí dentro este vector? bueno pues el ejemplo del artículo 2 el ejemplo 2 lo que va a tener son esto de aquí ¿vale? que tiene un recuadro rojo y como veis aquí también tenemos un recuadro rojo para que de esa forma se entienda a qué se refiere cada uno de estos ejemplos ¿vale? entonces ¿qué tenemos? tenemos tres atributos uno que vale 1,0 otro que vale 0,1 y otro que vale 0,4 y lo que tenemos aquí 1,0 0,1 y 0,4 y alguien me pregunta entonces este uno ¿de dónde viene? bueno pues si habéis visto los vídeos anteriores ya sabréis que a esto se le llama matriz ampliada y lo que se hace es que se incluye un número delante que siempre es el número 1 para que luego cuando hacemos bueno pues ciertas operaciones nuevamente a nivel de matrices pues se simplifiquen los cálculos y no tenemos que hacer casos especiales por un lado y casos normales por otro entonces lo que vamos a hacer siempre es ampliar nuestra matriz de ejemplos con un número delante el número 1 y de esa forma luego cuando hacemos las multiplicaciones generales como digo de matrices si habéis visto mis vídeos anteriores ya sabéis por dónde ven los tipos ¿de acuerdo? luego tenemos que si a un ejemplo le poníamos un subíndice como en este caso a un ejemplo le poníamos un subíndice lo que nos referíamos será un atributo concreto de ese ejemplo entonces x4 se refiere al ejemplo número 4 ¿vale? nos vamos a los atributos y vemos que el atributo número 3 ¿vale? es 0,7 ¿vale? pues x3 de 4 es el 0,7 ¿de acuerdo? el recuadro morado que se corresponde con este recuadro morado luego decíamos que para indicar que un usuario le había recomendado o había puesto una puntuación a un artículo pues se ponía con una r y luego el número del artículo y el número del usuario entonces r14 significa que en nuestro artículo número 1 ¿vale? justo en el usuario 4 le ha dado una puntuación ¿vale? este recuadro que es de un color como azul celeste bueno pues lo he puesto aquí ¿de acuerdo? si no veis bien los datos recordad que siempre en los comentarios solo ponen un enlace al pdf para poderlo descargar eso quiere decir que si un usuario ha dado una puntuación ¿vale? con esto se indica que ha dado una puntuación para saber que puntuación ha dado lo hacíamos indicando i14 ¿vale? es decir cogeamos estos dos datos los ponemos aquí y en vez de r y y14 se refiere a la puntuación que tenemos en esa casilla en este caso es el número 3 ¿de acuerdo? entonces como digo esto significa que el usuario 4 ha dado una nota al artículo 1 y esa nota es 3 ¿vale? entonces ya lo único que nos queda es ver lo del tema de que cuántas puntuaciones ha dado un usuario en concreto entonces M3 se refiere a que el usuario número 3 ha dado 3 recomendaciones 1 2 y 3 ¿de acuerdo? de los 5 artículos como decíamos antes si no ha dado una recomendación aparece una interrupación ¿vale? indicando que todavía no sabemos cuál es la puntuación que este usuario le daría a ese artículo pero sí que sabemos que a 3 de ellos le ha dado recomendaciones ¿vale? a este le ha dado un valor muy bajo el 0 a este el más alto el 5 y hasta un valor de 4 entonces el algoritmo nuestro algoritmo lo que tiene que hacer precisamente es rellenar estos huecos rellenar estas interrupaciones de forma que la internet artificial el machine learning que nosotros hagamos lo que va a hacer es hacer una predicción de cuánto el sistema cree que este usuario va a recomendar o va a puntuar a este artículo de forma que luego cuando ya tengamos las puntuaciones sepamos cuáles son los artículos que más le puede interesar a ese usuario y así de esa forma se lo podemos proponer ¿de acuerdo? se llama sistema basado en contenidos porque lo que como digo es partimos de los artículos y lo que vamos a intentar es obtener los gustos de ese usuario para luego de esa forma como digo recomendar otros artículos ¿de acuerdo? para poder hacer las predicciones de si a un usuario le puede gustar un artículo vamos a poner como ejemplo series o películas pues realmente lo que tenemos que establecer son los gustos que tiene esa persona normalmente a nosotros nos gusta por ejemplo una serie o una película dependiendo de las características de los atributos que tiene esa serie o película por ejemplo podemos establecer una escala de diferentes características que pueden ser el nivel de acción el nivel de misterio el nivel de romanticismo el nivel de comedia de drama etcétera ¿vale? según los niveles que tenga una película o una serie pues así nos gustará más o menos porque si nos gustan las películas románticas pues aquellas películas que tengan un alto nivel de romanticismo por ejemplo y no nos gustan por ejemplo las peleas y la acción pues tendrá que tener un bajo nivel de acción ¿vale? entonces dependiendo de eso luego vamos a poder establecer cuáles son las películas y series que nos pueden gustar entonces para hacer las predicciones lo que vamos a hacer es que por cada usuario J ¿vale? lo que tenemos que aprender es un vector de parámetros ¿vale? vamos a seguir llamándolo cita porque son los parámetros que tenemos que aprender y la J viene y que esos son los parámetros asociados al usuario J como son los parámetros para un usuario sería un vector al final si juntamos todos los gustos o sea todos los parámetros de todos los usuarios obtenemos una matriz ¿vale? nuestra matriz cita que hemos visto a lo largo de todos los vídeos anteriores pero de momento como estamos centrados en el usuario J pues lo que tenemos es cita de J ¿de acuerdo? esa cita de J va a tener una serie de dimensiones como es un vector es uno por algo ¿de acuerdo? ¿cuánto? bueno pues en principio hemos dicho que cada artículo cada película cada serie va a tener una serie de atributos ¿cuántos? K ya lo hemos dicho antes ¿vale? pero como tenemos que meter una ampliación en la matriz ¿vale? en la matriz de entrada la X tiene que tener un valor más ¿por qué? porque luego vamos a tener cita sub 0 y eso ya hemos visto en vídeos anteriores pues en realidad vamos a tener uno más ¿de acuerdo? entonces si tenemos tres atributos vamos a tener por así decirlo cuatro valores en nuestra matriz de parámetros ¿qué ocurre? que a partir de ahí o sea básicamente esto es una nomenclatura para decir que este vector pertenece al usuario J y que además las dimensiones de ese vector van a ser K más 1 ¿vale? lo que pasa lo pongo así también para que lo empezáis a asumir o sea empezáis a verlo y de esa forma cuando lo veáis en otros artículos vídeos y libros y demás entendáis lo que está diciendo ¿vale? entonces ¿qué es lo que va a representar esa matriz o mejor dicho en este caso este vector de parámetros? lo que viene a representar son los gustos que tiene ese usuario por esos artículos ¿vale? perdón por esos atributos lo que hemos dicho antes si nos gusta más lo romántico o no si nos gusta más la acción o no si nos gusta más la comedia o menos ¿de acuerdo? entonces como digo aquí lo que va lo que va a significar lo que va a haber aquí dentro básicamente son los gustos que va a tener ese usuario por ciertos atributos ¿vale? una vez que tengamos eso lo que vamos a hacer es predecir la nota que le pondría a ciertos artículos porque si nosotros sabemos ya los gustos que tiene un usuario pues comparándolo con los atributos que tiene ese artículo vamos a poder obtener la nota que en principio ese usuario le pondría a ese artículo básicamente todo esto viene a decir que lo que nosotros llamamos aquí predicción no deja de ser un sistema de regresión tal y como lo hemos visto en vídeos anteriores ya sea regresión lineal regresión polinómica etcétera ¿de acuerdo? entonces como ya hemos visto anteriormente lo que tenemos que hacer es multiplicar la X por la matriz de parámetros es decir aquí lo que tenemos son los datos del atributo ¿vale? el atributo Y y lo multiplicamos por el vector de parámetros ¿de acuerdo? lo podemos hacer ya sea la X transpuesta por los parámetros o como he hecho aquí que son los parámetros transpuestos por la X ¿de acuerdo? da igual uno por otro esto es un vector esto es otro vector como este está transpuesto al final multiplicamos uno por otro y nos da un número y ese número es el valor de la regresión ¿vale? que en este caso es la predicción ¿de acuerdo? entonces como o sea de forma intuitiva como digo aquí tenemos nuestros gustos aquí tenemos los artículos si lo multiplicamos obtenemos un valor que es es la nota que en principio le pondría ese usuario a este artículo ¿vale? una vez que tenemos esa nota ya podemos saber si podemos recomendar o no ese bueno pues ese artículo a ese usuario si es una nota alta pues sabemos que podríamos recomendárselo si es una nota baja pues no se lo recomendaríamos ¿qué podemos hacer? pues al final ordenar todos los artículos según las notas que hemos obtenido y de esa forma podemos recomendar nuevos artículos a ese usuario ¿vale? en el caso de los series y los vídeos rellenamos todos esos huecos que en un momento dado decíamos que llevaban interrogaciones eliminamos de ahí los artículos que ya ha visto o que ya ha comprado y del resto los ordenamos por nota y de esa forma podemos recomendárselo ¿de acuerdo? hay que decir que en principio la salida que obtenemos normalmente de los usuarios son números enteros es decir 0, 1, 2, 3, 4 o 5 ¿vale? si va de 0 a 5 si va de 1 a 5 pues 1, 2, 3, 4 y 5 las típicas estrellas que aparecen en todos lados ¿de acuerdo? pero aquí lo que vamos a obtener es una salida que puede ser 4,23 3,28 etcétera porque lo que estamos hablando es de una regresión lo importante no es el valor exacto luego podemos hacer un redondeo ¿de acuerdo? sino que luego podamos por así decirlo ordenar como hemos dicho antes esos artículos para que de esa forma los que tienen más nota sean los que les recomendemos al usuario ¿de acuerdo? entonces como ya sabemos que lo que tenemos que hacer ya sabemos que para hacerlo podemos utilizar un típico algoritmo de regresión lo único que tenemos que hacer es personalizar los algoritmos de regresión que hemos visto hasta ahora para el caso concreto de la recomendación basada en contenidos ¿de acuerdo? ya solo nos queda ver la función coste la actualización de parámetros dentro del algoritmo de regresión pero esta vez ya personalizado para el sistema de recomendación basado en contenidos ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? pues por un lado tenemos que establecer una función coste que es j ¿de acuerdo? primero lo vamos a hacer para un usuario y luego para n usuario pero da igual porque como veis la fórmula ya os tendría que sonar porque si viste los vídeos sobre regresión lineal y polinómica pues simplemente hemos personalizado esas funciones para el caso como digo de la nomenclatura que tenemos en este caso ¿de acuerdo? entonces tenemos que minimizar la función coste aquí lo que tenemos es un parámetro realmente un vector para el usuario j ¿vale? tenemos que obtener los valores para este vector que minimice esta función ¿vale? que la salida de la j de la función coste sea mínima para eso ¿qué vamos a hacer? por un lado tenemos nuestra función coste tradicional ¿vale? la que hemos visto siempre y por otro lado nuestra parte de regularización ¿vale? la única diferencia que hay en cuanto al error cuadrático medio que vemos aquí y el que hemos visto en los vídeos de regresión lineal y polinómica es que aquí no aparece la m ¿vale? normalmente siempre no aparecía 1 partido de 2m ¿vale? pues aquí quitamos la m porque podemos simplificar los cálculos porque no aporta realmente gran cosa ¿de acuerdo? entonces en todas las en todas las funciones hemos quitado la m de aquí y la m de aquí ¿de acuerdo? otra cosa importante tener en cuenta que los sumatorios en este caso el sumatorio que es el que recorre las diferentes recomendaciones que ha hecho el usuario ¿vale? los diferentes productos pues tenemos que coger solamente de aquellos productos en los que el usuario ha hecho recomendación ¿de acuerdo? entonces tenemos R y J la J viene dada porque es el usuario con el que estamos trabajando ¿de acuerdo? y la I son se refiere ¿vale? con esta nominatura a que son los aspectos aquellos en los que el usuario ha dado algún tipo de valoración son los que nosotros sabemos y son los que a partir de ellos tenemos que aprender entonces dentro del sumatorio como siempre tenemos una parte que es nuestra predicción ¿vale? la salida que nosotros hacemos que antes poníamos H sub cita de X ahora ya directamente ponemos el cálculo que hemos indicado antes como predicción y lo tenemos que comparar con la salida real que nos ha dado el propio usuario entonces por un lado tenemos este parámetro que como digo lo que representa es el vector con los gustos que tiene un usuario y lo multiplicamos por el artículo en concreto esto lo que vamos a decir es según los gustos de ese usuario o al menos lo que crea la máquina en este momento que son los gustos de ese usuario lo comparamos con ese artículo para saber si le gusta más o menos eso va a obtener va a devolver una puntuación y la compara con la puntuación real que ha dado el usuario ¿de acuerdo? esto recordad que era la puntuación que ha dado el usuario J sobre el artículo I de esa forma una vez que lo hemos comparado veremos si hay más error o menos error ese error se le llevaba al cuadrado y se sumaba como digo para todos los artículos en los cuales el usuario ha hecho recomendación una vez que lo tenemos lo multiplicamos por un medio ya no 1 partido de 2m sino un medio solo y esa parte sería como digo la función coste que hemos visto en los algoritmos de regresión como siempre hasta ahora luego está la parte de regularización que la parte de regularización no tiene ningún misterio es exactamente igual que hemos visto hasta ahora tenemos que recorrer todos los en este caso atributos ¿vale? desde k igual a 1 a nk a n sub k lo sumamos básicamente lo que estamos haciendo es recorriendo cada uno de los elementos del vector de gustos y los elevamos al cuadrado los sumamos todos y una vez que lo tenemos sumado todos los elementos de ese vector lo multiplicamos por lambda medios ya no lambda partido de 2m sino lambda medios ¿vale? entonces como digo aunque tiene esta nomenclatura que parece un poco engorrosa pero en realidad no es tan engorrosa una vez que sabemos a qué se refiere cada una de las partes bien ampliarlo a n usuarios es realmente sencillo porque lo único que tenemos que cambiar son algunas cosas ¿vale? para que se refiera no solo a un usuario sino a un número n sub u de usuarios ¿de acuerdo? entonces por un lado ahora ya no tenemos solamente un vector de gustos sino que tenemos un vector de gustos por cada uno de los usuarios ¿vale? y eso al final si lo juntamos se forma una matriz que es la famosa matriz de gustos dentro de los sistemas de recomendación ¿de acuerdo? de momento vamos a mantener así más adelante veremos cómo se vectoriza todo esto me refiero ya en el vídeo por el siguiente una vez que veamos el fitado de contenidos pues veremos cómo se vectorizan todos estos sistemas y luego ya veréis que simplemente son establecer una serie de matrices hacer unas multiplicaciones y operaciones con las matrices y obtenemos el resultado ¿de acuerdo? como siempre pasa en estos casos pero es importante saber las matemáticas que hay dentro de todo esto para entender por qué se hace y qué es cada cosa ¿de acuerdo? entonces como digo tenemos bueno pues en este caso vamos a tener n vectores ¿vale? como una matriz como lo que vamos a ver y aquí lo único que tenemos que hacer es que antes lo hacíamos para un único usuario pues ahora tenemos que hacerlo para los n sub u usuarios es decir esto de aquí lo tenemos que hacer para cada uno de los usuarios desde j igual a 1 a n sub u hacemos un sumatorio y dentro de este sumatorio lo hacemos para cada usuario o sea esta parte de aquí es exactamente la misma que esta de aquí lo único que lo hacíamos como digo para un usuario y este lo calculamos para cada usuario y lo vamos sumando hasta que obtenemos una sumatoria total para todos los usuarios ¿de acuerdo? y aquí lo mismo pero para la regularización básicamente esto de aquí lo que viene a decir es que cogemos la matriz donde tenemos todos los parámetros y sumamos todos los elementos de esa matriz ¿vale? primero vamos fila por fila y luego ponemos una por columna y básicamente cogemos cada elemento lo elevamos al cuadrado lo sumamos todos y el resultado final pues lo multiplicamos por la y lo dividimos por dos ¿de acuerdo? y está como digo está explicado en el vídeo de la regularización lo que permite esto es evitar como decimos que los parámetros tengan valores muy altos y de esa forma se forme el famoso sobreajuste y esta función no generalice bien ¿de acuerdo? entonces como veis tampoco es tan complejo no básicamente es personalizar lo que hemos visto en cuanto a regresión pero para el caso de la resistencia de la recomendación con la nomenclatura que tenemos y ahora ya lo único que nos quedaría sería hacer el descenso de gradiente y actualizar los parámetros ¿de acuerdo? les voy a explicar de nuevo como se hace el descenso de gradiente porque está explicado en los vídeos de regresión entonces lo voy a personalizar para el caso como digo de los sistemas de recomendación en este caso basado en contenidos cada parámetro de esa matriz de gustos tenemos que coger su valor y restarle un valor que es la tasa de aprendizaje alfa por todo esto de aquí ¿de acuerdo? entonces por un lado como decíamos lo que hacemos es este sumatorio ¿vale? que consiste en hacer como hemos hecho aquí o sea es decir obtenemos la matriz o sea es decir los datos del gusto por el artículo vemos si el usuario le puede gustar o no le puede gustar lo comparamos con la salida real y esa salida la multiplicamos por ese artículo en concreto como estamos trabajando para el usuario J y cada uno de los atributos K que tiene ese artículo pues dentro de ese artículo nos basamos en ese atributo en concreto ¿de acuerdo? entonces lo multiplicamos para ese atributo en concreto lo hacemos como digo para todos los artículos que tenemos y luego le tenemos que añadir la parte de regularización de aquí ¿vale? que es simplemente lambda por el parámetro ¿vale? el dato que tenemos aquí pues lo multiplicamos por lambda entonces lo sumamos como digo al final todo esto como digo lo multiplicamos por alfa y eso es lo que restamos del parámetro eso vamos actualizando poco a poco como digo en un bucle hasta que bueno se dice que el sistema converge que básicamente es que la variación con respecto al bucle anterior o sea decir a la vuelta anterior está por debajo de un umbral o hemos llegado a un número máximo normalmente se establece un número máximo o un tiempo máximo de aprendizaje y una vez que llega ese tiempo pues se corta y ya está ¿de acuerdo? hay que recordar también que para este tipo de nomenclatura hay que tener en cuenta que los cita sub cero de i es igual a cero es decir que aquí para simplificar el tema lo que hemos no hemos puesto un caso para el caso de cita sub cero de j en el cual esto no aparecería ¿vale? y el caso para los cita en los que la k son mayor que cero sino que directamente lo hemos puesto de esta forma en una única línea simplemente tenemos que aclarar que para el caso de cita sub cero o sea para k igual a cero para cuando estas son cero tenemos que eliminar esta parte de aquí que es lo que voy a referirse con esta parte de aquí entonces como veis si habéis visto y habéis seguido los vídeos de regresión sobre todo lineal y polinómica llegar a esta parte es bastante fácil de entender si vosotros en un momento dado visitáis por internet vídeos sobre esto lo que vais a ver directamente son una matriz van a una serie de matrices se van a decir aquí colocáis una matriz colocáis esto hacéis estas multiplicaciones y para adelante ¿de acuerdo? está bien es decir no nos están diciendo nada incorrecto lo que pasa que creo que entender las matemáticas que hay por debajo entender que es lo que se está haciendo debajo luego ayuda muchas veces a mejorar esos sistemas de recomendación porque si simplemente os dicen tenéis que hacer esto y ya está pero luego el sistema no funciona del todo bien pues muchas veces ocurre que algo está pasando a lo mejor no hemos normalizado a lo mejor no hemos hecho algo o quizás lo que nos esté pasando que es bastante típico es que el algoritmo que estamos usando el polinomio por ejemplo si estamos utilizando polinomios pues no es el más adecuado tenemos que cambiarlo todo eso creo que se puede llegar a entender mejor cuando entendemos los entresijos que hay por dentro de los algoritmos ¿de acuerdo? y esto realmente se tiene que expresar de alguna forma y esa forma normalmente es mediante lenguaje matemático que como veis abrevia mucho pero básicamente luego es bastante intuitivo es decir si nosotros tenemos un gusto y tenemos un artículo al multiplicarlo lo que estamos haciendo es cómo nos gusta o cuánto nos gusta ese artículo si luego lo comparamos con la salida real con lo que realmente nos ha dicho el usuario pues realmente lo que estamos obteniendo es el error que hemos cometido simplemente lo que hacemos es que ese error sea positivo como con este cuadrado nos estamos haciendo positivo y de esa forma poco a poco vamos reduciendo el error porque como tenemos que reducir la función pues lo que vamos haciendo es reducir realmente el error por otro lado como hemos dicho para evitar que esto de aquí tome valores bueno que se haga un sobreajuste es decir que nos explique muy bien los ejemplos que nosotros estamos pasando pero que luego generalice mal tenemos que hacer una regularización y esa regularización hemos visto ya en vídeos anteriores que es tan sencillo como coger todos los parámetros que tenemos elevarlos al cuadrado y sumarlos ¿de acuerdo? o sea lo único que tenemos que aplicarle un lambda para darle más importancia o menos importancia a esta parte de aquí o sea que todo más o menos tiene su lógica lo único que una vez que se entienden bien las matemáticas la matemática lo que nos permite es abreviar en una sola fórmula o mediante una serie de símbolos abreviamos un montón de explicaciones que de otra forma tenemos que hacer poco a poco con palabras ¿de acuerdo? entonces simplemente estableciendo una nomenclatura como hemos hecho a partir de esa nomenclatura escribimos lo que estamos haciendo en lenguaje matemático y luego de esa forma cualquier persona que lo lea se va a enterar de lo que realmente está haciendo muchas veces os va a pasar que cuando vayáis a los papers que se van publicando ¿vale? normalmente las novedades las cosas nuevas se publican en papers la gente que está por así decirlo implementando sistemas en el mundo real lo que hace muchas veces es recurrir a esos papers en cuanto se publican para ver las diferentes mejoras que van apareciendo y ver si se pueden aplicar a sus sistemas para tener un sistema que sea mejor que el de la competencia y de esa forma bueno pues tener un producto más atractivo y que se pueda vender mejor ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que si no estáis acostumbrados a leer estas matemáticas pues en los papers vais a estar perdido porque en los papers primero que están todos en inglés para que cualquier persona del mundo lo pueda entender y lo segundo porque se utilizan muchas veces estas matemáticas para explicar realmente lo que se está haciendo la gente que ya está acostumbrada lo lee entiende lo que está haciendo como además como digo ya han visto a lo mejor lo que está haciendo es modificando esta función o algo así pues ya entienden lo que se está haciendo que es cada cosa y por qué se está haciendo lo que está haciendo y enseguida pueden implementarlos en sus sistemas y de esa forma estar como quien dice siempre en el top de las aplicaciones que mejor funcionan en el mercado con lo que nos posibilita tener un producto atractivo para nuestros clientes ¿de acuerdo? hoy en día en todas las webs que se dedican a vender y que realmente quieren ser un poquito serias tienen que implementar algún tipo de sistema de recomendación como hemos dicho estos sistemas de recomendación tienen como dos partes en realidad son dos partes que se juntan en un sistema mixto que veremos ya en el siguiente vídeo ¿de acuerdo? entonces en este vídeo hemos visto una de las primeras partes que es el sistema de recomendación basado en contenidos a partir de unos artículos que la persona ha ido calificando vamos a tener sus gustos en el siguiente vídeo lo que vamos a ver es una vez que tenemos los gustos vamos a ver si en un momento dado ciertos artículos les pueden interesar o no ¿qué artículos? normalmente artículos que son que les han gustado a otras personas que pueden tener gustos similares a él ¿de acuerdo? entonces se llama filtrado colaborativo como digo esta primera parte hemos visto en qué consiste hemos visto que tampoco es tan complicado y una vez que ya hemos visto los vídeos de regresión se simplifica bastante la explicación en el siguiente vídeo veremos que se parece mucho a lo que hemos visto aquí pero le tenemos que dar un par de vueltas a algunas cosas y luego se mezcla todo para obtener como digo unas matrices que lo que hace es multiplicarse entre sí por la matriz de gustos por un lado la matriz de entrada se multiplican se restan como siempre hacemos en el tema esta de la regresión y obtenemos una serie de valores y con esos valores podemos hacer recomendaciones ¿de acuerdo? es importante porque hoy en día las webs que tienen recomendación de artículos buenas consiguen mejores ventas y mejor posicionamiento en el mercado entonces si queremos tener un sistema potente y fuerte tenemos que empezar por entender cómo funcionan luego estos sistemas se complementan con muchas más otras cosas se amplían y se personalizan para cada tienda en concreto según ciertas características que tengan tanto sus clientes como sus productos pero la base es la misma ¿de acuerdo? y nada más no me enrollo mucho más siempre me gusta que participéis y colaboréis en la medida de lo posible dadle a me gusta porque siempre ayuda siempre anima recordad suscribiros al canal porque me ayuda con las estadísticas y además de esa forma os avisa cuando publico un nuevo vídeo y por último cualquier comentario cualquier duda o cualquier error que haya cometido me lo dejáis en los comentarios y os respondo lo antes posible un poco más como siempre digo hasta pronto